La Universidad Tecnológica de Tula Tepeji realizó en las instalaciones del Auditorio del Cooperativismo de Cruz Azul el tercer foro, Mujer los Colores de tu Voz, el cual contó con la participación de afamadas jazzistas mexicanas. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estoy muy honrada de estar aquí, no solo porque venimos a mostrar lo que más amamos hacer, sino porque también creo que aprendemos de ustedes. Ojalá hubiera más eventos de este tipo, para celebrar a la mujer, para celebrar el jazz. Es muy bonito que hagan este tipo de eventos, como mucho más culturales, pero no solamente quedarse en la zona del concierto, sino también en formato de entrevista. Me parece gente muy sensible, gente que toca vidas y es una universidad que de verdad, mis respetos. Esta iniciativa les brinda a los chavos, se vayan a dedicar a lo que se vayan a dedicar, otra opción, para que ellos tengan un sueño y se den cuenta de que sí se puede. Estamos sintiendo que ya esta música de jazz es más fácil ahora llevarla a todo tipo de público, sobre todo el público estudiantil.